y esa primera caída, esta primera caída se la llevan los rudos y esa primera caída, esta primera caída en ningún momento ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Fuelan! ¡Fuelan más alto! ¡Vamos a la resistencia! ¡Una, intensidad! ¡Acienza de rechargeler por ejemplo! ¡Arregla lista! ¡Aide-lo de reves! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y esta lucha, esta lucha se la llevan los rudos! ¡Gracias! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the I don't lucha Join mis amigos, we gonna beat ya Like to yours, we gonna teach ya I don't lucha, I don't lucha Here we go